Saludos amigas y amigos y gracias por seguir nuestras plataformas digitales y también escuchar a través de las ondas de radios comunitarias a nivel nacional. Este día 8 de septiembre en varios países del mundo están dialogando sobre la importancia que tiene en la sociedad la alfabetización. A propósito del Día Internacional de la Alfabetización, la Organización de las Naciones Unidas destaca que será una oportunidad para unir esfuerzos y acelerar el progreso hacia el logro del objetivo de desarrollo sostenible sobre educación y aprendizaje a lo largo de la vida y reflexionar sobre el papel de la alfabetización en la construcción de sociedades más inclusiva, pacíficas, justas y sostenibles. Partiendo desde la experiencia de trabajo que realizó la Fundación Herpe, Luis Ramos nos acompaña vía telefónica para compartir algunas reflexiones. Bienvenido a Corape. ¿Cómo estás, compañero Luis? Buenos días, buenas tardes. Un saludo cordial a los medios de comunicación comunitaria en las diferentes redes. Bueno, en Herpe ya hemos pasado algunos años y por ahora apoyando un poquito más de fuera, no más. Bien, haciendo una breve reseña, ¿qué rol cumplía la alfabetización más allá de un modelo de educación que está dirigido a una población específica? Bueno, la institución en esa época de los años 60, 70, especialmente en los medios radiofónicos, digamos, iniciando desde Herpe con la fundación de Monseñor Proaño, el principal problema que era aquí, pues se hablaba del 80% de analfabetismo, más del 80% de analfabetismo, especialmente en los sectores rurales, en las comunidades. Entonces, el fundador de la institución Monseñor Proaño crea ese sistema de alfabetización, un sistema bastante diferente, completamente integral, digamos, en estos tiempos, para aprender no a leer y escribir necesariamente, sino para aprender a leer nuestra propia realidad, la realidad del país, de las comunidades. Y en ese tiempo del 60 al 76, más o menos, se logra alfabetizar a 20.000 personas de las comunidades de todo el país. Fue un sistema bastante interesante porque para poder alfabetizar todas esas personas, por medio de radio también, por medio de folletos, de cartillas, se hablaba en esa época, también se formó a líderes, se habla de más de mil líderes, auxiliares inmediatos, se llamaba, quienes coordinaban este sistema en cada una de las comunidades. Y se reunía presencialmente determinados, determinado tiempo, cada tres meses, seis meses, acá en la parte central, para reflexionar y evaluar el avance de este proceso. Dentro de la institución se formó el departamento de andragogía y había unos profesionales de la pedagogía, de la andragogía, que significa educación para los adultos. Entonces, desde ahí se determinaba las líneas, digamos, pedagógicas, las líneas andragógicas y también los contenidos por medio de la radio. Y como ha sido la radio, primero había una onda corta y se conseguía unos receptores de onda fija. Entonces, en cada comunidad, el auxiliar inmediato tenía esa tarea de coordinar la escucha de las clases a las cuatro de la mañana. Mi tarea desde el 76, que yo llegué por acá, principalmente fue, pues, en la cabina de grabaciones, grabar los libretos con los profesores del departamento de andragogía, los libretos de reflexión, los debretos de las materias básicas, digamos, de la alfabetización. Entonces, fue ese el método que se realizó en la primera parte. Luego, ya una vez terminado este sistema, digamos, de alfabetización, de aprender a leer, escribir, de aprender a reflexionar la realidad, se intentó legalizar un sistema de educación media, con el sistema de teleeducación, siguiendo la misma modalidad, pero también abriendo un poco las áreas de oficios, digamos, entonces, astrería, enfermería, agricultura, siempre había la agricultura ancestral en ese tiempo, las clases en quichua, junto ahí mismo. Entonces, era todo un sistema integral completo para el conocimiento, el aprendizaje de los alfabetizandos, en ese caso. A partir de ahí, han salido grandes líderes, seguramente estos auxiliares inmediatos fueron ya dirigentes de las comunidades, dirigentes a nivel nacional, fueron dirigentes de la educación bilingüe, y después, el sistema de teleeducación no se logró autorizar por medio del ministerio, quedó ahí solamente como una formación informal, digamos, pero se desrealizó todo el contenido de las materias, la metodología estaba hecha, no se logró legalizar a nivel oficial, digamos, en ese sentido. Desde esa experiencia y ahora con la realidad, ¿cómo ves el tema de la alfabetización, principalmente en las comunidades campesinas, indígenas, que aún no tienen una, en este caso, una atención adecuada por parte del Estado a través de sus entidades que tienen competencia? Bueno, hay que ver un poco los contextos, los contextos comunales, los contextos locales, los contextos nacionales. En la misma institución, luego de ese proceso, se intentó por medio de la radio hacer una formación popular por medio de los programas, por ejemplo, el Chasqui, se seguía más o menos de esa dinámica. Luego, y ya en 1989, con la agricultura orgánica ya sistemática, ahí asomó el programa de la quino orgánica. Después, instalamos también los telecentros, unos 50 telecentros ya para entrar a la tecnología, lo que usted está diciendo en este momento. Siempre ha habido desamparo, digamos, siempre ha habido descuido de parte de los gobiernos. Rodrigo Borja, creo que era, hizo un programa de alfabetización. El Consejo Provincial también por acá, ya en esos tiempos, ya casi en estos tiempos, hizo programas de alfabetización, pero todavía hay analfabetos para leer y escribir, inclusive, no solamente para ya tener la racionalidad, el conocimiento así integral para poder desempeñar en el desarrollo integral. Entonces, ERPE mismo, en el 2007, con esos 50 telecentros en las comunidades, se alfabetizó digitalmente ya a 200 personas. Luego implementamos un sistema de bachillerato, se logró lograr el título, digamos, ahí virtualmente, antes de que haya la pandemia, antes de que haya la pandemia, inclusive nosotros ya teníamos experiencia. A 60 bachilleres logramos formar ahí. Entonces, en estos momentos, esa dinámica, esos vacíos dentro de la educación siempre existe. Así existe la educación intercultural, así existen los otros sistemas. Están descuidados igual que las otras áreas como la de salud, la producción, la alimentación, la desnutrición. Entonces, yo creo que todavía se podría hacer otro tipo de alfabetización, no es de esa época, pero hay otras falencias, otros vacíos dentro de la formación de las personas. Y en ese marco, ¿cuál debería ser la tarea de las entidades estatales que tienen competencia educativa en el país para mantener vigente la alfabetización? Como sin duda usted ha mencionado, que en todos los contextos es necesario, y esos vacíos que existen, ¿cómo seguir de alguna u otra manera atendiendo la demanda que existe principalmente en el sector rural? Bueno, hay organizaciones del grupo del ecologismo, por ejemplo, por la naturaleza, las organizaciones ecuadunar y la CONAI, a nivel nacional, las organizaciones provinciales, están presentando las demandas, deberían atender esas demandas. Y los sistemas de educación, desde el inicial hasta el superior, hasta la profesionalización, deberían ubicar en estos tiempos, en estas dinámicas, porque el conocimiento, la información, yo creo que ya está lleno, ya está lleno las redes, ya está lleno los aparatos, los celulares, el internet está lleno de conocimientos, lleno de datos, pero ¿cómo procesamos? ¿Cómo canalizamos para lograr un desarrollo integral? Para aprovechar apropiadamente los recursos que no tenemos, que no tenemos producto de esos recursos, por ejemplo. Los agricultores están en la pobreza. ¿Cómo hacer la técnica para producir más la agricultura orgánica que nosotros trabajamos? Los científicos no están ahí para controlar las plagas, enfermedades, y entonces las universidades, los centros de formación, no dan atención a estas investigaciones, no dan atención a los avances científicos, digamos, para poder equilibrar la mente, socialmente, naturalmente, humanamente, vivir y desarrollar y avanzar en el progreso del país. Entonces no hay esa atención, no hay esa visión de los gobernantes, no se ve un poco de los mismos asambleístas, a veces de los candidatos que ganan, no hay una propuesta así clara para que la calidad de la educación sea más sostenible, para que esa educación aporte significativamente al desarrollo del país. En efecto, usted ha resaltado y vale recalcar el tema de que la educación no solamente se trata de descubrir la ciencia, la tecnología, sino más bien un poco de encarar la situación en la que estamos atravesando nosotros como comunidades, como pueblos y como nacionalidades. En ese contexto, su mensaje final, para mucha gente que también tiene esta tarea de ser alfabetizadoras, alfabetizadores, que siguen trabajando y apostando para cambiar la realidad de nuestras comunidades principalmente. Que se enfoque las personas que están encargadas, así sinceramente hay personas que están por la alfabetización, por la educación integral, por la educación liberadora, hablaba antes, abran un poco más la conciencia, abran un poco más el panorama. No enfoquemos solamente en que sepa leer y escribir esa persona, o en este grupo, en esta comunidad, cumplir la estadística que ya está alfabetizado, ya estamos libres del analfabetismo. Hay otros sistemas de analfabetismo, hay otros vacíos dentro del aprendizaje, del conocimiento, como habíamos dicho. Entonces, enfocar en esas áreas y las organizaciones, las comunidades, los líderes, también pensar un poco en la formación desde la familia, desde la comunidad, ya en los establecimientos educativos y luego ya como comunidad lograr el desarrollo integral. Agradecemos a Luis Ramos, quien ha compartido breves reflexiones a propósito del Día Internacional de la Alfabetización. Gracias por el diálogo con los medios comunitarios de Corape. Un agradecimiento, un saludo para todos. Un gusto. Igual para nosotros siempre es un gusto de escucharles estas enseñanzas y también compartir experiencias para la gente que sigue trabajando en el tema educativo en nuestro país. Invitamos a mantener pendientes de nuestras publicaciones continuas que realizamos a través de Corape Digital TV.